Divinizan, la línea de producto pensada para la mujer. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Matías Colossia. ¿Cómo va Mati? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer una sentadilla de tensión continua. Vamos a hacer una sentadilla que vas a buscar que la rodilla y la cadera queden 90 grados. Te vas a ayudar con los brazos para generar contrapeso. Vamos descendiendo. Eso, muy bien. Y ahí vamos a aguantar 30 segundos, descansamos unos 10 segundos y volvemos a repetir 30 segundos más. 6 series. Una vez que logramos la sentadilla, buscamos la angulación de cadera con rodilla a 90 grados. Usamos los brazos en contrapeso para poder aguantar la posición con una espalda neutra. Buenísimo, porque trabaja súper concentrado. Y es muy bueno para la rehabilitación de rodillas. Es buenísimo. Ahora, los últimos 10 segundos te ponés. Son mortales. Muchísimas gracias, Mati. Espero que lo disfruten. ¡Chao!